Daniel Quintero, alcalde de Medellín, afirmó que está preparado en caso de que se presente una elección de revocatoria. La nuestra será la campaña de la gente. Miles de personas, más que cuando fui elegido alcalde, se han puesto a disposición para salir a la calle, a cada rincón de la ciudad. Con la ayuda de Dios y de la gente, vamos a ganar nuevamente. En la carta, el alcalde expresa que no dejará de trabajar por el progreso y desarrollo de la ciudad como lo ha venido haciendo hasta ahora. Recuperamos la plata de Durituango, sacamos adelante el metro de la 80, la matrícula cero. En enero, empezaremos la entrega de computadores a cada niño de Medellín, porque sabemos que es lo correcto, porque creemos en su futuro. Por eso, también estamos construyendo centros del Valle del Software, nuevos hospitales, universidades, redes que harán de Medellín una ciudad inteligente y una ecociudad. Por último, el mandatario local ratificó su condición de independiente. Nosotros ganamos sin partidos ni jefes políticos. Hemos gobernado con una independencia que incomoda.